Avelar se fue y sigue tan campante. Mediante una carta de renuncia fechada el 9 de octubre, la mañana de ayer, el ex-rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar, presentó su renuncia al Consejo de Mía. Y si bien, desde ayer uno que otro payaso oportunista ha salido a rasgarse las vestiduras para llevar agua a su desvencijado molino, la realidad es que la paternidad de esa renuncia correspondería al presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Cabildo de Aguascalientes, Luis Salazar, Luisito para los cuates, quien el pasado 6 de octubre fue el primero en alzar la voz, exigiéndose separar al ex-rector del Consejo de Mía. Yo le pido al presidente Leo Montañez, a mis compañeros regidores y al señor presidente de Mía, al también el presidente del Consejo, que en este momento se destituya del Consejo al señor Avelar. A este reclamo se unió esta misma semana Gustavo Granados, regidor también integrante de la Comisión de Agua Potable. Ahora veremos si en realidad se fincan responsabilidades y se abren procesos contra Javier Avelar, o este sigue tan campante como Johnny Walker.